hola perros cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo donde estaremos haciendo 50 cosas sobre nosotros dos no sobre cada uno porque se haría muy largo el vídeo con 50 cosas entre los dos para que para que nos conozcan muchísimo pero muchísimo más a fondo más adelante obviamente contaremos muchas cosas más sobre nosotros pero por ahora estaría muy bien así y si notan que estamos diferentes al vídeo canal ahora es porque primero grabamos el otro vídeo exactamente tendremos otro otra moda exactamente entonces sin nada más que decir nos dejamos con el vídeo y espero les guste nací el 8 de junio del 2002 y mi color de ojos es café oscuro no se nota pero pues cuando me da el sol en los ojos y color de pelo negro pero como me lo tinturé pues está mono café caca helado favorito pues ya lo había hecho en el vídeo de el tag de la comida que es el helado chicle este es mi helado favorito el cual odia camino jamás jamás en la vida me he emborrachado sólo me embriagado yo muy pocas veces canto en la ducha solamente cuando estoy muy aburrido entonces me pongo a cantar pero no me puedo bañar si no es con música mi color favorito es el negro o el blanco no el negro y el blanco los dos siempre uso negro y blanco en este momento no pero siempre uso negro y blanco cuando estoy muy 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 cansado duermo si estás pero tengo que estar exhausto porque yo siento que si duermos si estás como que pierdo tiempo del día yo duermo sin almohada está durmiendo con almohada porque no se me sentió más cómodo pero generalmente duermo sin almohada porque cuando pongo la almohada me siento no sé como ahogado entonces a veces la quito no toco ningún solo instrumento lo llegué a intentar llegué a intentar tocar la guitarra pero no pude duré como una semana intentándolo y nunca lo logré entonces lo abandoné mi número favorito es el 6 porque lloro entre la lluvia y el sol prefiero muchísimo la lluvia porque al momento de dormir se siento muy cómodo o sea duermo o sea cuando llueve y duermo me despertó muy como con más energía más como que sentí o sea como que sí sentí que descansé lo que más odio en la vida pues de comida podría ser la cebolla o sea la cebolla o sea si rompen cualquier cosa lo que quieran sopas todo lo que quieran pero si tiene cebolla no me lo como a no ser que me la piquen muy pequeña y que yo no me dé cuenta que tiene cebolla en mi vida pues no me arrepiento de nada la verdad pero lo que cambiaría serían las supuestas amistades que tengo entre todas las películas que he visto mi favorita es Deadpool la primera la segunda no la he visto todavía pero el Deadpool me parece muy chévere mi sueño pues antes era ser ingeniero pero cuando mediante fui creciendo me di cuenta que la ingeniería necesita mucha matemáticas y odio la matemática odio la matemática y pues después decidí ser abogado porque los abogados pues no necesita nada de matemática mejor amiga no tengo mejor amigo tampoco tengo la verdad no creo en eso porque pues como me han dicho muchas personas los amigos se pueden contar con los dedos de una sola mano mi fobia si fobia que yo diga que asco son las cucarachas las odio las arañas pues me dan asco pero pues yo sé que son higiénicas al menos las cucarachas no lo son lo que más deseo en este mundo ahora mismo ya ya es un negro la verdad yo no leo mucho pero o sea en mi vida me he leído como tres libros uno fue Leonardo da Vinci el otro fue el de Paramahansa Yogananda y ahora me estoy leyendo el de Paradoja el dios que rompe las reglas personas especiales en mi vida pues he tenido muy pocas pero una de ellas es Camilo con el que creé el canal algo que haya valido la pena en mi vida fue pues no sé yo creo que todo porque no me arrepiento de nada de lo que haya hecho nací el 11 de julio de 1999 a las 4 y 40 de la tarde el color de mis ojos es demasiado extraño porque a veces varía a veces son color verde a veces son color café oscuro a veces son un punto medio que son como un tono miel entonces varía muchísimo como ya lo dije en el video anterior del tag de comida me encanta el helado de brownie o de chocolate yo soy fan número uno de chocolate esa es mi mayor adicción me he emborrachado demasiadas veces me acuerdo de mi primera borrachera que fue hace ¿qué? tres años más o menos estaba súper mal la noche que me emborraché lo bueno es que estaba en mi casa entonces pues me sentía seguro lo peor fue que el otro día me fui a ver con una novia y me vomité en un tal milenio me gusta cantar las canciones de Pablo Londra mientras me baño no sé es algo que me distrae muchísimo esto es algo súper extraño y puede sonar algo raro también me gusta el color morado para mí es imposible dormir sin una almohada me gustan demasiado los días que son lluviosos porque pues no puede quedarse arrunchado en la cama y sin hacer nada entonces es perfecto una de las cosas que más odio es la impuntualidad soy fan de las películas de Marvel tengo dos películas favoritas aún no me he podido decidir cuál de las dos pero una es El origen y la otra es Interestelar uno de mis mayores sueños en la vida es poder viajar por todo el mundo uno de los primeros países que visitaría porque sería súper genial sería Alemania mi país favorito sería Alemania mi mayor miedo es dos cosas el miedo a las alturas el otro miedo es el miedo a quedarme solo a mi vida llegó una persona muy importante y muy especial que literalmente cambió mi vida totalmente y se lo agradezco de una manera inmensa uno de mis mayores defectos es la pereza la odio no tengo novia uno de mis animales favoritos es el koala no me gusta leer tengo tres perritos Kikyo, Luna y Naomi tengo dos hermanas una es Laura y la otra es Karen y la última cosa sobre mí es que soy demasiado optimista gracias a eso sé que tendremos muchísimo apoyo y que vamos a poder crecer y ser una inmensa familia en este canal y pues nada eso sería las 50 cosas sobre nosotros sobre los Camilos muchas gracias por ver el video espero les haya gustado y si les gustó denle like y suscríbanse con el botoncito rojo de abajo y compártanlo para poder seguir creciendo y ser una gran familia y también acuérdense de que cuando se suscriben no les van a llegar nuestras notificaciones de cuando subimos el video si no le hundan la campanita que está al lado de suscribirse después de esta increíble despedida donde Juan Camilo trató de hablar bien pero se trabó muchas veces muchas gracias por ver este video nos veremos en un próximo video donde habrán muchas más aventuras y diversiones